Hola, muy buenas. Si no sois politólogos, quizá os habréis preguntado para qué sirve exactamente ser politólogo, de qué trabajo un politólogo, etc. Si eres politólogo, pues no serán pocas las veces que habrás escuchado esas mismas preguntas. Seas o no politólogo, traigo un libro que ayuda a responderlas. Hoy en Simple Política, ¿para qué servimos los politólogos? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Es jueves, toca Docuteca y con ella esta semana toca un libro escrito hace un par de años por el catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, Josep María Vallés. El título del libro ya te dice por dónde van los tiros porque el título es ¿para qué servimos los politólogos? Y es precisamente lo que os vamos a contar. En Simple Política te necesitamos como mecenas para seguir haciendo nuestro trabajo de simplificar conceptos y explicarte el día a día de la política. Por ello, siempre te invitamos a que te unas a nosotros en patreon.com barra simplepolítica o el enlace que encuentras en la descripción del episodio. A cambio, te ofrecemos no solo el avance de nuestros programas diarios, contenido especial o la posibilidad de contactar con nosotros vía chat, sino que cada domingo por la mañana te haremos llegar nuestra newsletter, La News, donde seleccionamos para nuestros mecenas los mejores artículos de análisis, de opinión y reportajes para que los leas con calma. Además, en La News comentamos esa parte de la actualidad de la semana que no hemos podido atender en nuestros episodios y te recomendamos episodios de podcast, programas de televisión, vídeos de YouTube y un largo etcétera de contenido hecho por otros compañeros y compañeras que creemos que te va a gustar. Ya sabes, si quieres recibir cada domingo La News, además de otras ventajas, hazte mecenas de Simple Política en patreon.com barra simplepolítica. Y ahora te dejo que sigas disfrutando de este episodio. Lo primero que queremos saber de este libro es si da respuesta a la pregunta del título sobre para qué servimos los politólogos. Y en realidad podemos decir que da muchas respuestas. El libro ya tiene una primera parte donde se trata de saber qué es exactamente la política y por extensión, qué es exactamente la ciencia política. Dice el autor incluso que politólogo como palabra sonaba exótico hasta no hace demasiado. ¿Y qué somos eso? Una profesión exótica. A ver, no es que el autor de una definición así cortita, que ahora se puede leer, ¿no? Es más, él se va a la Real Academia Española, al diccionario, para buscar una definición. Y Larrae dice que el politólogo es el que estudia la teoría política. Aunque en realidad va más allá. Lo que sí me parece interesante es cuando Vallés se pregunta, y hasta le dedica un espacio en el libro, sobre si la ciencia política es científica. Es decir, claro, ciencia política, esto de la ciencia es una ciencia exacta, es algo científico. Porque cuando hablamos de ciencias sociales, pues se pone sobre la mesa la falta de esta actitud, de rigurosidad o de científico, como dicen sobre todo, pues eso, los demás de ciencias naturales, ciencias puras. Claro, estamos hablando de, como digo, ciencia política. Y dentro de esto me parece mejor aún cuando el autor lanza una pregunta directa y dice, ¿qué diferencia hay entre lo que te da estudiar ciencias políticas y lo que ya sabe cualquier ciudadano que está medianamente informado? Ojo, porque la pregunta, a ver, es como desafiante, ¿vale? Evidentemente hay mucho que decir, pero ya es desafiante. La respuesta en realidad se la da el mismo, ¿eh? En el libro Josep María Valle se responde al mismo, ¿no? Dice que si estudias ciencias políticas, pues no solo estarás informado de lo que ocurre, sino que tendrás conocimientos como para analizar las causas de eso que ocurre y hasta estarás en disposición de dibujar algunos efectos o consecuencias. Que yo cojo esto y pienso, ostras, tenemos que hablar con alguna facultad para que convaliden este podcast, este proyecto como carrera de ciencias políticas. Porque, claro, repito lo que él dice, dice, si tú estudias ciencias políticas, estás informado, correcto, pero además tendrás los conocimientos como para analizar las causas de lo que ocurre e incluso estarás en disposición de dibujar algunos efectos o consecuencias. Que un poquito es el objetivo, ¿no? Que tratamos de, en este espacio didáctico, ¿no? De hacer en muchos episodios, luego ya lo conseguimos o no y no tenemos la rigurosidad de toda una carrera y obviamente yo que la he estudiado, pues hombre, evidentemente lo decía en broma, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras sí que me parece acertado. Es un poco lo que tratamos de hacer en Simple Política, como decía, el por qué ocurre tal cosa, qué consecuencias puede tener y de vez en cuando pues traemos también conceptos teóricos para que los tengáis en mente, aprendáis y poco a poco incluso pues seáis ese experto, ¿no? Que dice Josep María Valles. Más adelante en el libro dice Valles que estudiar ciencias políticas tiene tres objetivos o dicho de otra manera que la carrera de ciencias políticas tiene tres objetivos. El primero para él es enseñar cómo investigar sobre fenómenos políticos que han ocurrido, el segundo enseñar a explicar el por qué de esos fenómenos y el tercero enseñar a analizar y saber encontrar posibles consecuencias de esos fenómenos. Os explico cuando digo los objetivos de la carrera porque como un politólogo es el que al final, simplificando mucho, es el que tiene esa carrera, pues así más o menos podemos también ayudar a entender para qué sirve el politólogo. Para todo esto los estudios de ciencia política acaban siendo pues bastante amplios, hay que decirlo, ¿eh? Una de las bromas cuando yo estudiaba, cuando estaba en la facultad, más que la facultad cuando estaba con la familia, ¿no? Y estaba en la época en la que estudiaba o con los amigos que no estudiaban eso, es decir que la carrera servía para ganar al trivial porque tocaba historia, economía, conocimientos generales, vamos que menos los quesitos de deportes y espectáculos, había un poco de todo en ciencias políticas. Eso sí, detrás de la coña, que yo hago mucha broma, pero realmente aquí hay un politólogo, dejadme deciros lo que les digo a los alumnos que a mí me preguntan. Digo que me parece ciencias políticas una base buenísima de preparación, no lo niego, te da una amplitud de conocimientos genial, para mí es una base de conocimientos dentro de las ciencias sociales casi imprescindible, obviamente, pues si no te gusta la ciencia, o sea, la política, pues es como un poco masticar cemento, pero me parece que te da una amplitud de conocimientos muy, muy grande. Sí que es cierto que cualquier alumno con el que haya hablado de esto, que a veces pues se me acercan alumnos, me envían mails o lo que sea, tienes reuniones, estás hablando de una cosa y al final acaba derivando en esto, ¿no? En el futuro, en para qué sirve, etcétera, etcétera. Pues siempre que he acabado hablando, pues y seguramente alguno que me escucha ahora sabrá que siempre esta conversación acabo diciendo que para mí lo mejor es combinar ciencias políticas con algo. No digo que no valga ciencias políticas, sino que es una muy buena base combinar con algo, algo que puede derivar de ciencias políticas, ¿eh? No, no, no me refiero que no, es que si no tienes económicas, no, 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 no. Sí, puede ser dentro del ámbito de la politología, dentro del ámbito de la ciencia política. Hablo de un máster, de combinarlo con otra carrera si quieres, del máster, pues por supuesto un máster que vaya enfocándote en algo específico a lo que te puedes dedicar después de esto. Un posgrado, es decir, algo que te vaya a dar el enfoque concreto dentro de la ciencia política. Oye, que no es que la segunda carrera quiero hacer derecho, pues hazlo, si no pasa nada. Pero dentro de la ciencia política puedes encontrar incluso un enfoque que coja toda esa base que tienes, que es buenísima, que te han preparado perfectamente para rematar la faena en aquello que realmente uno pues tiene tiene pensado dedicarse. Porque hagas lo que hagas, tendrás una muy buena base con un complemento. ¿Esto quiere decir que un politólogo a secas no vale para nada? En absoluto. En el propio libro, al hablar del tema, la sección se llama un todoterreno polivalente. Es decir, yo no maría vayas en el libro, si os compráis el libro, veréis que dice un todoterreno polivalente y al politólogo al que tiene la carrera, ¿no? Porque eso es lo que es un politólogo. Dentro de las ciencias sociales tiene mucho conocimiento de diferentes aspectos y eso no es solo conocimiento, es que te puede llevar a dedicarte a muchas cosas. Primero, puedes ser investigador o profesor. O si me lo llevo a mi terreno, profesor y divulgador, ¿vale? Aunque cierto es que aquí entraría lo que decía antes de una segunda carrera que quizá te enfoque, la mía es periodismo, ¿vale? Ya lo sabéis, todos los que me seguís hace tiempo ya sabéis que yo tengo la carrera de ciencias políticas y la de periodismo. Más allá del doctorado, que el doctorado es como el remate final, pero sobre todo tengo la carrera de ciencias políticas y de periodismo. Pero vaya, que si te gusta la investigación o dar clase, es que es genial. O sea, en ciencias sociales la mejor base que puedes tener casi es ciencias políticas. Obviamente que no se me faden los de otras carreras, ¿eh? Puedes trabajar también en la administración con la carrera de ciencias políticas directamente como funcionario de carrera, que eso es muy positivo a nivel local, regional, estatal... En el ámbito que uno más le interese, ¿eh? Pero también tenemos, cuidado, el inicio de una carrera diplomática, el aspirar a trabajar en las instituciones como Naciones Unidas o en todas las instituciones que tiene la Unión Europea, que no son pocas. La Comisión, el Comité de las Regiones, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo... Bueno, ya es que si no estamos aquí media hora citando todas las instituciones que tiene la Unión Europea. Por cierto, un día podríamos hacer un episodio de todas las instituciones que tiene, ¿eh? Bueno, pues hablamos también, por supuesto, de que con esta carrera puedes trabajar en partidos políticos. Todo esto, por cierto, lo estoy sacando del libro, ¿vale? O sea, todo esto, obviamente, viene del libro. En toda la parte de análisis, de estrategia de los partidos, ahí puedes estar. Puedes ser perfectamente un spin doctor. Si además de políticas tienes otra formación, tipo periodismo, derecho, lo que sea, pues puedes acabar también en la parte de comunicación de ese partido político, la parte legal, donde tú quieras estar. Claro está, si realmente creemos en ese partido y lo vemos como algo más que una salida profesional, pues al final lo que podemos es optar por afiliarnos al partido, por ganarnos la confianza de la élite y por aspirar a los cargos de elección, bueno, cargos de elección política. Es decir, aquellos que, pues, hombre, o directamente ser nosotros un alcalde o un presidente o ser ministro, un consejero, lo que sea, ¿no? Otro tema interesante, las ONGs, pero también empresas privadas. Porque hay empresas demoscópicas que necesitan nuestro análisis. Existen empresas y lobbies también muy relacionadas con la administración y que nos necesitan porque conocemos cómo funciona el mundo de la política y sabemos analizar mejor, quizá, que muchos de los que tienen allí la realidad y establecer estrategias, ¿vale? Entonces, todo eso también es importante. Y también decir que, sin ser periodistas, pues, podemos estar en los medios de comunicación. Yo porque soy periodista, pero tú tienes la carrera de ciencia política, tú eres un politólogo que, además, puede irte un poco el tema de la divulgación, te puede ir un poco el tema de la investigación y puedes acabar en tertulias, en televisión, en radio, hacer un podcast, como hacemos aquí, desde el punto de vista, pues, sobre todo de análisis de la actualidad. A ver, que el libro es mucho más interesante que contestar a esta pregunta, pero yo creo que, sinceramente, pues, muchos a lo mejor vais más por la parte de qué hace un politólogo y eso es lo que yo quería contestar. Nuestro último de las salidas es como seis o siete páginas del libro y, obviamente, hay mucho más libro y es muy interesante. Recordad, ¿para qué servimos los politólogos? Escrito en 2020 por Josep María Vallés y publicado por la editorial Catarata. Y tenéis el enlace, como siempre, con toda la información en simplepolitica.com barra docuteca. Acabamos aquí el episodio después de este repaso a todas las salidas profesionales que puede tener el ámbito de la ciencia política. Y, oye, si he animado a alguien para estudiar esta carrera o de los que estáis estudiando os he dado un poco de ánimo, pues, yo que me alegro. Y si no, pues, no os lo podéis decir en simplepolitica.com barra contactar. Por supuesto, un espacio para vosotros. Y ya sabéis que cada 15 días, los viernes, tratamos de responder a todo lo que nos decís. Nada más, muchísimas gracias por estar al otro lado, por aguantarnos más de 650 episodios. Y, sobre todo, muchísimas gracias a los mecenas por hacer esto posible. Si tú también nos quieres apoyar y conseguir a cambio contenido en exclusiva, adelanto de episodios y mucho más, visita patreon.com barra simplepolitica. Nos despedimos ya. Hasta mañana, hasta un nuevo episodio. Un saludo y que pases feliz y adiós.